Tuvo que estar publicado el día primero de enero para que entrara en vigor el derecho a la identidad. Lamentablemente ya hay algunas quejas de algunos ciudadanos al interior del Estado, los recorridos que hemos hecho, que no han podido ejercer o hacer llevar a cabo la primera acta de nacimiento. En función de esto ya nos dimos a la tarea de revisar y lamentablemente sí falta que se publique en el periódico oficial del gobierno del Estado para que tome vigencia esta ley que es el derecho a la identidad. Yo sí hago el exhorto respetuoso a quien corresponda para que haga y se mueva lo que se tenga que mover para que se publique esta iniciativa. Bueno, debe publicarlo el Ejecutivo Estatal, al final depende del periódico oficial del Ejecutivo Estatal.